No te pierdas el número de abril de Federcaza, la revista líder de la caza en el que ponemos punto y final a la perdiz con reclamo y te proponemos unas jornadas tras perdices y faisanes en intensivos. Es tiempo de corzos y te contamos las primeras salidas tras estos pequeños cérvidos, además de enseñarte cómo valorar su trofeo en el campo. Arrancamos un nuevo curso para que aprendas los mejores trucos para tirar con rifle y te contamos las novedades de cinegética y la igua, las citas feriales más importantes. Todo esto y mucho más en tu revista líder de la caza que además se acompaña de un magnífico DVD. Conejos en quinta la mata, recechando al macho en las alpujarras, prueba de armas, express fair safari prestige y montería en matas claras. Llegamos abril y el corzo como no llama a la puerta de la actualidad venatoria, por eso buena parte de nuestro número de caza mayor está dedicada a la temporada de caza de este cérvido que este mes comienza. Pero no solo corzos se encontrarán en esta revista, pues hemos recabado más información sobre el nuevo récord de España de venado. Publicamos un espectacular reportaje sobre el lanceo de jabalí a caballo y nos adentramos en la cría y selección de perros de rastro para el jabalí. En Caza Internacional ofrecemos dos sensacionales artículos, uno sobre las claves para planificar un safari y otro sobre una cacería de cebra muy particular. En cuanto a las pruebas de producto testamos el Browning Bar MK3 Fluted con un visor Meopta Meostar R2 de 1,7 a 10 x 42 y munición Winchester Strain Point, el visor holográfico punto rojo EOTEC XPS2 y el cronógrafo RCBS Amomaster. Y como siempre acompaña a caza mayor el mejor DVD cinegético que en esta ocasión nos ofrece recechos de corzo en Hungría, de arruy en Almería y una montería de muflones y jabalíes en la finca Los Pinos. FEDER Caza y Caza Mayor, ya a la venta.